La Alcaldía de Esmeraldas, como parte de la reactivación económica de los pequeños productores, realizó la primera feria de agricultores, denominada del Agrotubarrio, donde se vendieron productos como verde, piña, legumbres, mariscos, frutas e innovaciones de nuestros pequeños productores, como lo explica Cecibel Hernández, de la Dirección de Economía, Innovación y Turismo de la Alcaldía de Esmeraldas, donde resalta el proceso de bioseguridad que se cumplió para la realización del evento. Esta es una muestra de las ferias que vamos a estar realizando en los diferentes sectores. Ustedes están viendo el protocolo que hemos llevado, la gente lo ha tratado, ha respondido muy bien. Saludamos y agradecemos a todos los moradores del sector, saludamos a todos los que han venido con esta disciplina, con su protección, con su mascarilla. Se busca traer alimento hacia los barrios para que no tengan que movilizarse a sitios muy distantes a comprar. Y por otro lado, reactivar la economía de los productores que tienen su producción en sus fincas, en sus parcelas y no la pueden vender. ¿Por qué? Por las situaciones que tenemos de restricciones de movilidad. La feria, que en esta primera ocasión se la cumplió en la explanada del Coliseo Nubia Villasís, llegará a los distintos sectores de la ciudad de Esmeraldas, dando la oportunidad para que los esmeraldeños puedan comprar productos frescos, sin intermediarios pero sobre todo 100% natural, como le indicaron los asistentes a la feria productiva. Para nosotros es muy bueno porque a veces los sábados no tenemos, nosotros recorremos las calles del sur, entonces nos invitaron aquí para que viniéramos los sábados, fines de semana a esta feria de fruta y para nosotros es muy bueno porque nos invitamos de recorrer las calles y para nosotros nos genera un ingreso extra. La alcaldesa de Esmeraldas, quien acompañó a los productores durante la jornada, señaló que esta es una de las formas de ayudar a los campesinos, que debido a la emergencia sanitaria no han podido sacar sus productos y que han causado grandes pérdidas para este sector. Eso es lo importante, lo queremos hacer en unos 15 días porque también nos están solicitando en el sur, en el sur para hacer este espacio como lo hemos organizado aquí, muy ordenados, todo limpio, con todo el aseo que corresponde para poder extender los productos y llegue pues a nuestro consumidor, que es lo que queremos que tenga las mejores garantías. Los emprendedores agradecieron el aporte de la alcaldía de Esmeraldas que nunca los ha desamparado, ahora mucho más cuando vivimos una emergencia sanitaria por el COVID-19.